La madre venta estaba, después de una hora de sol Y de regresar, quiero el televisor que no cuesta Y estoy en su amor, con salencia de sol y guaya Si no creas, te llena mi agua, y te sensiguala Y te llena mi agua Y te llena mi agua, y te sensiguala